Cuando te deje mente de ti, que tú quieras que sea el motivo, nos das la cuenta en tu alma, que harás más amor en tu vida. Yo te juro, no volveré, aunque tú hagas el peso en la vida, si una vez me volvamos a mi vida, le amantiarás de caída. No volveré, te lo juro por Dios, vida mía. No volveré, no volveré. No volveré, te lo juro por Dios, vida mía. No volveré, te lo juro por Dios, vida mía. Y perdona que no sé cantar. Tírenme en piedra, pero déjenme su like. No volveré, te lo juro por Dios. No volveré, te lo juro por Dios, vida mía. Mira, ¿qué onda? Mi boleto no dio el remedio Lo que quieres Te invito en mí Pero no te hagas de volver por tus pies Dímeme en otra tequila Volveré Te lo juro por Dios, vida mía Lo hongo tentando de pena No volveré No volveré A saber que ese año formado Un error donde un olvido alegado Onde yo tu recuerdo parecía De la mente en ausencia, mi amor Mi boleto no tiene regreso Otra, otra, otra Mi boleto no tira Otra, otra, otra Cuidado